Si yo fuera ladrón, me robaría tus besos, me robaría tus caricias, me robaría tu cuervo. Ahí está la tierna melodía de mi compadre Ricardo Márquez. ¡Céntale con el alma a tu pueblo, mi querido! Música Me robaría tu cuervo, si te pudiera encontrar, todo daría por eso, que me pongan cualquier precio, para que sepan que siento. Esta locura que siento por ti es por mirarte de lejos, porque tú no me permites un segundo de tu tiempo. Si yo fuera ladrón, no viviría sufriendo, me metería sin permiso, dentro de tu pensamiento. Si yo fuera ladrón, no viviría sufriendo, me metería sin permiso, dentro de tu pensamiento. Música Ya le robaste el corazón, mujer, hoy soy dueño de ti, no hay como te quiero, Isabel Gómez. ¡Ay, qué costalición! Música Si yo fuera ladrón, me robaría tus besos, me robaría tus caricias, me robaría tu cuervo. Música Si te pudiera encontrar, todo daría por eso, que me pongan cualquier precio, para que sepan que es cierto. Esta locura que siento por ti es por mirarte de lejos, porque tú no me permites un segundo de tu tiempo. Si yo fuera ladrón, no viviría sufriendo, me metería sin permiso, dentro de tu pensamiento. Música Esta locura que siento por ti es por mirarte de lejos, porque tú no me permites un segundo de tu tiempo. Si yo fuera ladrón, no viviría sufriendo, me metería sin permiso, dentro de tu pensamiento. Música Música Música